Música Si estamos, si estamos bien Amigos de Santa Cruz Y estamos en las redes sociales de Santa Cruz La página Saludemos a todos amigos Para que te britan desatención Ales todos los venidos La música de Santa Cruz Amigos de Santa Cruz Amigos de Santa Cruz Amigos de Santa Cruz Amigos de Santa Cruz ¡Gracias! 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 Vamos a inspirar el tema de los Guaraches A continuando el tema de la Wolate ¡Extiécel y educ dadas! ¡Extiécel y educador 61! ¡Nos vemos! vamos a ver, sigamos viendo más temas magníficas temas que se ven en el grupo que se hacen aquí estamos ayudándonos ahí, delante de la mano, estamos en la página de la teleconferencia para todos ustedes, para que sigan viendo el tema de los baraches así que seguimos avanzando... ¿qué pasó? ¿tienes un carrito? ¿qué quiere? ¿a quién quiere? ¿un saludo? ¿distele aquí? ah, ahorita le vamos a conocer así que continuamos avanzando, vamos a seguir haciendo el tema de los baraches el tema de los baraches está solitando, vamos a grabar a la gente Moni, 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 Moni Grupo de los baraches para Charmini C que son los baraches, los campanitos junto a los baraches, los campanitos los campanitos los campanitos 나�dıra la gente por ellos Todo lo que quieres conmigo te, pero que no te doy el rote Todo lo que quieres conmigo te, pero que no te doy el rote Gracias a ti, señor ¡Cantosí! 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 Vamos a bailar ¡Cantosí! Debido a los amigos, ¿cómo se baila? ¡Cantosí! ¡ Dortnung se baila! En Zamasito de Santa Cruz ¡Zamasito de Santa Cruz! ¡Zamasito de Santa Cruz! A los amigos de Monterrey, que están conectados, ahí nos vemos 11 de junio, Monterrey Coñón, rey todos los libros de junio. A los amigos de Monterrey, que están conectados, ahí nos vemos 11 de junio. Aquí están conectados, ahí vemos este bonito baile, toda la gente que ya está en casita, ahí en esta noche. No podemos ir saludando porque tenemos un bien, porque es tarde, 138.60, ahí está. Un buen amigo, eso que ya se encaparó. Así que vamos a ver el sesgo, se llama Asumido y bienvenido para todos los niños. Y esto va para todos los niños. Asumido y bienvenido 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 para todos los niños. 폭 Asumido y bienvenido para todos los niños. ¡Ay, qué raro! ¡Qué raro! ¡Estamos listos mañana esta noche! ¡Qué calor! ¡Qué calor! La gente que está bailando, el gruito baila, moviendo la cadera, moviendo la cintura. Nos vemos que estamos cantando por ahí, como no. Por así, es muy bonito. Seguimos en mi entorno de más éxitos. Tenemos que un campeón que tenemos en el sector y tenemos que estar grabando con tantas de shows. El nuevo que hace más partidos. A esta hora aquí estamos en las redes sociales, ahí, saludando a los amigos de la página de S3. De hecho, Cristina Rodríguez, un saludo para ella. A todos los amigos que nos están viendo, por ahí con la raza de S3. Con Alfredo Rivera, saludos a Jumilla, promedio del barrio de la Florida. Ana Reyllano, y para todos mis amigos que nos ven, ahí estamos en el centro de la familia. Y ya nos viene el video de la supercinta con calma. Así que vamos a coordinar enviándoles más temas que hemos grabado. Por ahí que nos están solicitando a toda la gente por aquí en esta noche. Toda la gente que en el tiempo que no nos miramos, se llaman Pipiripao, por ahí de los éxitos también. Para todos ustedes que estamos grabando en el 6. Dije. Los amigos de Vujo, un ligado por ahí que quieran tocar el portado de S3 por ahí de los buditos. Vamos a bailar. ¡Sión! ¡Pípico, dices! ¡Pípico, dices! ¡Pípico, dices! ¡Pípico, dices! ¡Pípico, dices! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.